Estamos en el circuito MagniCurse Mariano Mercado ¿Quién les habla? Bicicleta Vamos a hacer el recorrido de Tati Mañana y el domingo La bicicleta con la que entrena Leandro Mercado, ahí la tienen Número 36 Con Mariano, nuestro comentarista Vamos analizando las curvas ¿El circuito? Sí, es la recta más larga del circuito Un curvón que se viene en sexta A fondo ¿A cuánto llegan acá aproximadamente? Más o menos a 300 km por hora En la categoría de Tati Y es una curva muy técnica Porque si te pasas un poco en el frenaje No podes doblar la curva Porque es una curva de 60 km por hora Sí Posible las motos, ¿cierto? Sí, y acelerar con la moto lo más levantada posible Para que patine también lo menos posible Claro Acá con un curvón más o menos de cuarta, quinta Y después viene la última chicana Es una de las más cerradas también del campeonato Bueno, señores Seguimos la recorrida Ser обязательно Recorroso Un botón 113, un hosting Un botón 132 Recorso ¡Gracias!